Han solo un par de días en Colombia y realmente no tengo palabras para describir lo que siento. La gente me agradece que haya venido a Colombia, que muestre el paraíso ciclista y la pasión de cómo lo viven, que no es nada normal. La cultura que tienen, la gastronomía... Me han acogido con los brazos abiertos y con un cariño que de verdad no esperaba. Es algo que no puedo creer, estar tan lejos de casa y sentirme de verdad tan querido. Amables, con mucha educación, cercanos, muy hospitalarios y siempre, siempre con una sonrisa en la boca. Por eso soy yo el que agradezco de corazón lo que estoy viviendo. Es algo que voy a recordar siempre. Y soy consciente de que esto es solo una pequeña parte de Colombia. Y sí, aquí estoy yo a las 4 de la mañana sin poder dormir y haciendo este vídeo. ¡Saludos! ¡Vámonos!